El anuncio de que las Fuerzas Armadas saldrán nuevamente a Guayaquil a patrullar las calles para reforzar a la policía, ¿qué era de expectativa? Así es, José, y aunque es una buena noticia, no deja de sembrar duda entre la ciudadanía que tiene dudas si este plan se parecerá a los similares empleados en ocasiones anteriores. Para muchos, la última intervención de las Fuerzas Armadas fue un saludo a la bandera. Ahora esperan que todo sea diferente. Según los reportes de la Policía Nacional, los índices delictivos han tenido un aumento considerable, al igual que las muertes violentas que a diario se presentan en la mayoría de las provincias del país. Esta situación estaría motivando al presidente Guillermo Lazo a tomar la decisión de que las Fuerzas Armadas ayuden en la seguridad de los ecuatorianos. Aún no se han confirmado las medidas de seguridad que implementará el nuevo gobierno. La ciudadanía piensa que con los militares en las calles los niveles de delincuencia bajarían, sobre todo porque a diario hay asaltos y robos de carros que no paran. Ocasiones anteriores en las que ya se había adoptado esta medida con la cual miembros de las Fuerzas Armadas brindaban seguridad en las calles, poco o nada ayudó al combate de la delincuencia. Es por eso que en esta ocasión se espera que exista un plan estratégico mejor elaborado que permita disminuir los índices delictivos. Bien amigos televidentes y como les habíamos anunciado al inicio del informativo, el alcalde de Quito podría tener las horas contadas dentro del municipio de Quito, pues el día de mañana los concejales decidirán o no su permanencia dentro de la alcaldía. El día de mañana miércoles 2 de junio se llevarán a cabo las dos sesiones de consejo en las que se decidirán la remoción o no del cargo del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los 21 concejales serán quienes decidan sobre estas denuncias después de escuchar las pruebas de los denunciantes y los alegatos de Yunda o su abogado defensor. Según la concejala Mónica Sandoval, las sesiones tendrán una duración aproximada de tres horas, tomando en cuenta que tanto el denunciante como el denunciado tendrán una hora para exponer ante los ediles. A esto se le sumará la presentación del informe de comisión de mesa y la votación. Por su parte, Jorge Yunda ha pedido que se respete el debido proceso de manera objetiva y que los concejales analicen la existencia de las causales denunciadas. Para una posible remoción del alcalde se requieren 14 votos de los 21 concejales. Y la nota que viene a continuación tiene que ver con el paro del transporte, que obliga a las personas a caminar largos trechos para tratar de ubicar algún vehículo que lo lleve a sus casas. Así es, José, y es que el paro parcial de transporte moviliza a los delincuentes que buscan víctimas. En este caso, los usuarios pagan los platos rotos. Bien, amigos, continuamos acá con el asunto del paro. Ahora son bastante el paro. Ya, los mitos, 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 que no hay carro, mitos, por qué razón, digo, ya. Usted me conoce a usted, a mí, mitos, ya. En otras palabras, le está afectando el paro. Eso es lo que está... Cuando hay el paro, cuando hay el paro, son bastante, son cosas, son bravas. ¿A dónde se va usted, caballero? Yo voy al batallón, al batallón yo voy a veces. Voy al batallón, pero no hay carro que tenga la metrovía, meto acá. ¿De dónde viene usted? Vengo del Guamo, vengo del Guamo, vengo del Guamo, vengo del Guamo, bastante, bastante razón. ¿Pero por qué salió, si sabe que va a haber paro? Yo sí, vengo a trabajar, vengo a trabajar. ¿Usted trabaja? Trabajo, vengo, trabajo bastante, trabajo bastante. Amigo, como el caballero, mucha gente que se queda prácticamente sin transporte. Ahí se va el amigo. No, es verdad, porque ya, ya, golpe ya, golpe de tres, cuatro detalles, ya se acaba el negocio, pues ya no hay. ¿Usted vende ahorita? Claro, yo vengo de ahorita, pues, y ya, yo ya me quedo ya barado. Vea cómo tengo ahorita, ya. Mire cómo tengo ahorita. Yo ya, ya, ya está ahora ya, porque ya no tenga nada, pues. Ya no hay que comprar, pero yo no sé hasta cuándo va a durar este paro de la, de la, de los transportistas, no sé. Para que ustedes vean la realidad del caballero, todo el día, y vean ustedes cuánto ha vendido. Sí, vean, ven acá, ven acá, el señor camarógrafo, que vean aquí. Esto es lo que ha vendido en todo el día, ¿cuánto le dice? Ahí, como ahí, como unos 30, 40 centavos. ¿No, ni para el pasaje? Ni para el pasaje, pues, José Delgado. Uno tiene, uno tiene que, que, tiene que uno hacer los cordones, que sea, para sacar lo que sea, para llevar el pan de cada día a la casa, pero estoy delgado. Ustedes acaban de ver lo que está sucediendo con las personas que no tienden para pagar un pasaje. Por ejemplo, el caballero, que todavía está aquí, ganado. Ya. Váyase rápido, amigo, porque ya después no hay metro guía. No sé, no hay metro guía, vivo en la, vivo en la, vivo en la, vivo en la, vivo en Batallón, en Sububio, usted, 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 con la ansiedad que tenemos. ¿En Batallón? Ya. ¿No es una metro guía antes que sea? No, no, yo lo vivo en Batallón porque no hay carro. ¿No hay carro? ¿Qué va a hacer entonces? No, ahí me estáis en ruta, no sé, ya. La verdad es que también el peligro de que aquí la gente vaya, vaya prácticamente como sardina en lata, por la cantidad de personas que tienen que subir a la metrovía, ya que no hay buses, eso es otro peligro por el asunto del COVID. Y ustedes pueden ver la cantidad de personas que están allá, que obviamente necesitan coger un bus, necesitan trasladarse. Es mucho peligro, ahí nos arriesgamos a cualquier contagio, es demasiado, no podemos más, pues, si no hay, no hay para taxi. De ahí, de ahí, de ahí donde me deja el carro, tengo que caminar 10 cuadras a mi casa. ¿De dónde le dejas a la metrovía? Es el único que me puede dejar, porque si no tuviera que irme a pie hasta la casa, si quieres una hora. Estamos sufriendo demasiado en esto, y los que no tenemos para un medio taxi, tenemos que compartir y gastar y gastar, y no es así. Nosotros somos los últimos, siempre el pueblo es el que paga. Vean cómo se llena la estación de la metrovía, ya una vez que se ha iniciado el paro de transporte, aquí hay un paro, estamos haciendo este programa ya en hora de la tarde. La cantidad de personas que tienen, para poder la metrovía, el único medio que en este momento hay, de lo contrario, tendrían que pagar taxi. El riesgo está el día a día, hay que cuidarse, es lo que hace su protección, su mascarilla, su guante, todo. ¿Cómo hacen la metrovía? Porque todo el mundo va. No, bueno, ya eso es algo que se nos escapa de las manos, mientras que esté el paro de transporte, ¿me entiendes? Tenemos que usar este medio. El ambiente propio, las metrovías, cuando no hay unidades ya de transporte en este momento, estamos haciendo este reportaje, cuando prácticamente la unidad de transporte vería por su ausencia. Ya ellos ya se plegaron a lo que habían dicho, a lo que vienen haciendo todos estos días. La verdad que no solamente es un dolor de cabeza, sino un problema, porque no todo el mundo tiene para estar cogiendo taxis, ni estar cogiendo taxirrutas. Bueno, al menos la metrovía es un alivio, un respiro, pero con los riesgos propios, que significa ir prácticamente en hacinamiento allí. El parroquiano viene llegando de Venezuela, pero no sabe qué hacer tarde. ¿Cómo llegó de Venezuela? Ayer. ¿Cómo está la situación en el hermano país de Venezuela? Rudo. Rudo. Solo de darle el tiempo al tiempo. ¿Y ayer sabe cómo se va a solucionar todo? Y esperar que todo cambie de color, porque todo con fe, ¿sí me entiendes? Y bueno, camellando todos los días, día a día, para llevar el pan a la casa, ¿qué más queda? Una pregunta, ¿usted ya tiene algún tiempo aquí en Ecuador? Claro, tres años y medio. ¿Está trabajando? Claro, tengo a mi esposa ecuatoriana. Ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Y a dónde va a vivir el caballero? Muchos venezolanos están viviendo en los puentes. No, sí, ya conseguimos, gracias a Dios. Conseguimos un techito. ¿Algún amigo, alguna amiga, algún familiar? ¿Un poquito ahí, conocido ahí? De la iglesia. Porque fuimos para una iglesia, gracias a una iglesia que nos dieron apoyando. El que llegue será atendido como me atendieron a mí cuando llegué. ¿Y a caballero usted lo conoce? Sí, es amigo de un amigo mío. ¿De allá de Venezuela? Claro, pero igualito si es de allá, somos como hermanos. ¿Qué parte de Venezuela es usted? Puerto Ayacucho. Bueno, le deseamos que le vaya a lo mejor. Ya, gracias. Nosotros estamos apoyando a los señores venezolanos que vienen a trabajar, a ganarse la vida honradamente. Gracias, gracias. La gente camina, no hace otra cosa, muchas personas no saben, están aventurando, no saben cómo van a regresar a sus casas. Yo me regreso a mi casa a pie, caballero. ¿A pie? Sí, a pie. ¿En su edad, caminar? No, eso no, yo soy del campo, yo estoy enseñando, yo soy de Hachimachete, soy campesino. ¿Cuántas cuadras camina usted? No, yo soy de Hachimachete. No, yo soy de Hachimachete. ¿Qué hay que hacer, amigo? ¿Qué puede hacer en esta vía que estamos? ¿Usted paga el pasaje 30 centavos? No, yo pago 25 por lo que tengo tercera edad. ¿Y ahora pago un dólar? Un dólar, sí. ¿Cuándo va a poder pagar ese dólar? Hay que ver qué dice el gobierno, quién tiene estos asuntos que tiene que solucionarlo, porque la verdad que aquí el que paga todos los platos rotos en un sentido vulgar es el pobre. Obligados a coger camionetas, expresos escolares y todo vehículo que brinde este servicio. Todo eso en breve. Antes, hacemos un corte y ya regresamos. ¿Qué tal, amigos de Conexión Comunitaria? ¿Cómo está? En este día martes en que ya comienza a prepararse la selección del Ecuador, cuando han triunfado jugadores ecuatorianos en el exterior, en Europa, ya lo dijimos en el Villarreal, Pervis, Estupiñán. Y ahora en el Cruz Azul se corona campeón con este equipo mexicano. Después de 24 años, la presencia del Cuco Angulo, jugador nacido en las fuentes del Rocafuerte Fútbol Club y que pasó por el Club Sport ML. Sí, ese Rocafuerte que también lo hizo a Felipe Caicedo. Ahí nació el Cuco Angulo para darle este gran triunfo internacional al Ecuador, siendo parte del Cruz Azul. Un partido que casi termina en reyerta en la finalísima jugada en el mismo Azteca de la Ciudad de México, en el DF. Entonces, nuestros jugadores siguen siendo buen pie. Empató 1-1 con gol de Jonathan Rodríguez, un uruguayo que está hace mucho tiempo afincado en el equipo de Cruz Azul, de 28 años de edad. Y también de Diego Valdés, un chileno que tiene una trayectoria en México que ahora pertenece al equipo del Profesor Almada. El Profesor Almada no se pudo salir con la suya, no pudo ser campeón de México, por ahí estaba disputando. Y ahí también está Ayrton Preciado en este equipo y también el Chico Torres, el back central que pasó por el Barcelona Sporting Club. Entonces, esa ha sido la cuota del fútbol ecuatoriano en estos últimos días en el campo internacional. En Europa, Pervis y Estupiñán. En América del Norte, en la Coca-Caf, ya saben, el Cuco Angulo, Ayrton Preciado y otros jugadores como Torres, bien por la cuota internacional del Ecuador. Dayafer, el importador de mayor crecimiento.